En el marco del PLEI, el cuarto eje estratégico es precisamente de la sostenibilidad financiera. Este tiene varios componentes desde el punto de vista de la universidad hacia el exterior de la misma y en el mismo interior de la universidad. Hacia el exterior, tal vez señalar que nos comprometimos a adelantar conjuntamente con las demás universidades del sistema universitario estatal una propuesta para la financiación de la universidad pública. Esto se ha conocido como el modelo del SUE, el cual tuvo su origen en nuestra universidad. El trabajo que se viene adelantando desde finales del 2018 y que ya se materializó con una propuesta muy concreta que fue socializada a finales del gobierno del expresidente Duque con el actual presidente Petro y las comunidades académicas de docentes, estudiantes, sindicatos, etc. Y hacia el interior de la universidad nos hemos planteado la necesidad de establecer un plan financiero precisamente para el PLEI, un plan financiero que hable de largo plazo en nuestra universidad al 2024, herramienta de la cual carece nuestra universidad y que consideramos es fundamental precisamente para garantizar la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Pero por supuesto, más allá de una vigencia presupuestal, que es lo que fundamentalmente hemos tenido siempre en nuestra universidad, hablamos de un marco de ingresos y gastos que se circunscriba a lo que sería un plan de desarrollo de cada periodo rectoral. En el marco de ello nos encontramos actualmente realizando unos ajustes institucionales. De hecho, el presupuesto para el 2024, que hemos considerado una vigencia de transición, considerará ajustes institucionales, ajustes normativos, nuevas prácticas para la ejecución del presupuesto. En aras de la ilustración, estamos dejando el terreno de vigencias de 15 meses para entrar a vigencias anuales, tal cual como establece la Constitución y precisamente el Estatuto General de Presupuesto de la Nación. Ajustes como esos son los que nos encontramos realizando en este momento. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación